¡Casca el piso con sus pies, tío! ¡Muy bonito maridito! ¡En la palma de mi mano! ¡Casca el piso con sus pies! ¡Casca el piso con sus pies! ¡Casca el piso con sus pies! ¡Coseta! ¡Les aplaudimos bien fuerte a todos ellos! ¿Lo hicieron? ¿Pero fácil? ¿Ustedes ganaron un premio? ¿Verdad que sí? ¡Y un abrazo de bonito! ¡Fuerte una, dos, tres! ¡Chao!